Es una burla. Es una burla a una... No es nada más para el gobernador, es para los chihuahuas. ¿Por qué? Porque Chihuahua es tierra de encuentro de muchos temas importantes, de inversiones, de inversiones económicas, de conciliación en trabajo político, de conciliación en trabajo de todo tipo. Entonces, si no partimos de la base, estamos avanzando en eso, y empezamos a descalificarnos con nosotros, creo que vamos a llegar a un punto muy interesante.